Al final de este pequeño miniconcierto, espero que hayan disfrutado de estas canciones. A mí me gusta que sean todo lo que me encuentro, porque son canciones que me traen muchos. Gracias por ver el video. Gracias para ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.